hola qué tal en esta ocasión te mostraré a cambiar el país en google de forma rápida y muy sencilla y para comenzar cambiaré a la escena del pc y acá vas a abrir tu navegador preferido en mi caso es google chrome pero yo realizaré el tutorial desde firefox para que veas que se puede realizar en cualquier navegador como puedes ver acá aparecerá la región actual desde la cual estás haciendo la búsqueda pero si tú quieres otro país simplemente vas a pulsar en configuración y acá clicarás en configuración avanzada de búsqueda una vez aquí pulsarás en otras opciones de configuración y antes de continuar te recuerdo que abajo puedes hacer tus donaciones a través de un súper gracias o bien uniéndote a los miembros del canal una vez acá pulsarás en idioma y región y acá donde dice región de resultados vas a hacer clic y vas acá a buscar el país que tú quieras una cosa que puedes hacer es simplemente escribir tu país teniendo en cuenta dónde van las tildes y vas a seleccionar porque por ejemplo se escribo méxico pero sin la tilde no aparece algo que puedo hacer es simplemente bueno se escribo me no aparece pero a no es una cosa que puedo hacer es escribir la inicial como un ejemplo el ejemplo de m y acá entonces buscar méxico selecciono pulso en confirmar y listo como puedes ver la región ya es méxico ahora si voy a google.com como puedes ver acá abajo aparece méxico y las búsquedas que realice se harán como si fuera en esta región de momento te recuerdo que abajo puedes hacer tus donaciones pero que lo más importante es que si quieres continuar aprendiendo mires este otro vídeo y que no olvides irte sin suscribirte